Déjeme volver al tema de los servidores públicos que mencionaba Félix y también de lo que son las bases de apoyo que siguen respaldando hoy a la dictadura de Daniel Ortega, no solamente los policías y los paramilitares, sino sectores políticos que siguen apoyando al régimen. Algunos dicen que no han sido parte de la corrupción y de la represión. Otros dicen que son rehenes del régimen, pero otros lo están apoyando políticamente. ¿Qué le ofrece la oposición a estos sectores de los servidores públicos? ¿Pueden ser parte de una solución nacional o se va a repetir en Nicaragua una situación como la que ocurrió en 1979? La oferta, Carlos, es la misma para todos los nicaragüenses. Un servidor público no es otra cosa más que un ciudadano con una responsabilidad administrativa dentro del Estado. Cuando una oposición responsable puede transmitir esta seriedad, esta visión clara, este plan de transición democrática, no solamente para un sector, y por eso no quisiera decir que la oferta es para los servidores públicos, es para todos los nicaragüenses que queremos vivir en un país de justicia, de libertad, de respeto a la dignidad humana, un país de tolerancia, y aquellas personas, sean funcionarios públicos o no, que tienen las manos limpias, que no se han manchado las manos con crímenes de lesa humanidad, van a tener un espacio en esa Nicaragua que puede y merece más, independientemente de su ideología. Porque en una democracia moderna deberían existir izquierdas democráticas, centros democráticos y una derecha democrática, como existen en otras democracias modernas, que se pueden entender entre ellas. Entonces yo creo que esa es la primera responsabilidad que tenemos como oposición política, y lo digo con seriedad, viniendo desde el antisandinismo. Yo creo que en mi caso creo que queda clarísimo de que he tenido toda una historia de vida de oposición firme al sandinismo, pero creo que existe en Nicaragua una gran cantidad de personas que en algún momento han creído en lo que fue la revolución, y que hoy no fueron ni siquiera partícipes de ningún tipo de acción armada, pero que tienen miedo de una oposición que podría mover el péndulo hacia una intolerancia del otro extremo ideológico, y hay que evitar eso. Reitero, aquellas personas que están dentro del Estado y que tienen las manos limpias, pueden estar totalmente seguros que la transición democrática también les ampara. Por otro lado, aquellos que se queden dentro de los aparatos represores, y lo digo con toda claridad, deben recordar de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y que se va a avanzar en identificar a todos los responsables en todos los niveles jerárquicos. Así que, así como hay una oportunidad de salida a los nicaragüenses que están dentro del Estado, pero son inocentes de estos delitos, otros que son cómplices, deben saber que se les va a perseguir. Ortega tiene casi 80 años de edad, pero aquellos que están jóvenes saben que en algún momento va a llegar la justicia a ellos. Esa Nicaragua la tenemos que construir entre todos y todas, Carlos Fernando, y eso incluye a personas que están trabajando en el Estado, que están dentro del Frente Sandinista, que son parte, yo quiero decir, la Policía Nacional es un cuerpo demasiado grande como para meterlos a todos en el mismo saco, pues una cosa son los dirigentes, los jefes, y otra cosa son los policías de línea, y las personas que están simple y sencillamente trabajando y haciendo su trabajo. A mí me parece que cada vez hay más convencimiento, y si no lo hay, pues tenemos que seguir conversando al respecto de que en Nicaragua, para poder salir de esta, nos necesitamos todos y todas, y que para construir esa nueva Nicaragua donde no vaya a haber otro dictador, también nos necesitamos todos y todas, pues para entender que somos diversos, que venimos de historias distintas, que venimos con muchas heridas de distintos lados, y que todos merecemos nuestro pedacito de tierra y que todos merecemos la libertad, si no, no hubiera servido de nada. En mi caso, por ejemplo, haber pasado 606 días en esa cárcel, porque yo siento sinceramente que pasé esos 606 días para que en Nicaragua cualquier persona piense como quiera pensar, que tenga el derecho a decir lo que piense, y eso pasa también por quienes están en otros lados, en el otro lado de la acera, ideológicamente a mí, es para todos y todas, y eso incluye, incluye, por supuesto, a funcionarios públicos, a trabajadores públicos, a gente que, bueno, que están ahí haciendo su labor, haciendo su trabajo, simple y sencillamente. Yo creo que no debemos olvidar que ser servidor público, funcionario público, militar en un partido político, tener una ideología, no es un crimen. Violar los derechos humanos sí es un crimen. Y yo creo que ya se está aclarando esa diferencia y ojalá que la podamos mantener y profundizar en nuestras propias conciencias. Para no repetir, quiero contar una experiencia de cómo yo viví eso en el chipote. La policía es el brazo represor más visible de la dictadura. Sin embargo, en esos 600 días yo pude establecer una comunicación respetuosa con los investigadores. Algunas excepciones hubieron, sobre todo al comienzo, pero en general pude darme cuenta que hay algo que siempre nos une a todos, ¿verdad? A la mayoría de los nicaragüenses. Estemos dentro del Estado, seamos parte del sandinismo o no. Y me parece que ahí hay un déficit nuestro en no haber sido capaces de establecer una comunicación con las diferentes instituciones, con personas que seguramente desde antes no estaban, no eran afectos al régimen y a lo que estaba haciendo el régimen de Ortega. Entonces me parece que tenemos que tener clarísimo que en democracia uno de los pilares del funcionamiento del Estado es la meritocracia, que hay que, digamos, revisar las capacidades y las habilidades de las personas que están en las diferentes instituciones y en todo caso, pues, hacer un esfuerzo de preparación. Pero para nada considerar el aspecto ideológico porque estaríamos volviendo a repetir los vicios del pasado en nuestra cultura política, que justamente ha sido esas limpiezas generales indiscriminadas, que lo que hacen es hacernos daño y generar resentimiento y heridas, pues, entre nosotros. Así es que me parece que en eso hay bastante coincidencia en oposición. Carlos Fernando lo hemos dicho, pero creo que es una posición que hay que reforzarla para desmontar ese temor que mencionaba Félix, que puede haber en algunos servidores públicos. Nosotros vemos a todos los nicaragüenses y las nicaragüenses como hermanos y hermanas. Creo, como dice Ana Margarita, que todos nos necesitamos y que debemos de ser coherentes en este momento de la lucha y, sobre todo, y muy firme en el momento de que Nicaragua vuelva a la democracia en relación a ese tema. Tu pregunta fue qué se les ofrece. Se les ofrece vivir en un país democrático, justo, con libertad, sin miedo ni persecución. O sea, son nicaragüenses como todos nosotros y tienen derechos. Incluso los que han perpetrado crímenes de lesa humanidad tienen que ser juzgados en un juicio con su debido proceso, no como el circo que se cometió contra nosotros. Yo entiendo que esto es un tema delicado, pues, porque es normal que la gente se moleste, se enoje con aquellos que son operadores de la represión. No han pedido disculpas, no aclaran su participación, la de estos grupos de crímenes, al final de cuentas, armados, paralelos a la policía misma, al ejército. Así que, mi opinión es que necesitamos verdad para alcanzar la justicia y la verdad también para alcanzar la reparación y la no repetición. Y en eso, los trabajadores públicos que no estén con este régimen van a contribuir mucho y pueden contribuir mucho. Definitivamente, para nosotros, construir Nicaragua depende de esa verdad y no se trata de pasar factura a nadie desde la inocencia y tampoco perdonar desde la culpabilidad. Para terminar esta conversación, que seguramente seguirá en los hogares de muchísimas personas que están viendo este programa, volvamos a las banderas de la rebelión de abril. ¿Qué esperanza pueden tener los nicaragüenses y, sobre todo, más de 600.000, 800.000 exiliados y refugiados nicaragüenses en que se puede lograr democratización con justicia? La esperanza es la que tenemos, ¿verdad? No va a venir de afuera. Es la actitud de fe, de confianza y de esperanza y de inevitabilidad de salir de la dictadura que está en el pueblo de Nicaragua. Yo también me comunico con gente que está dentro individualmente y sí hay mucho temor, pero también hay esperanza y la gente anda buscando cómo reforzar esa esperanza. Yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos todos en relación a los demás. Mostrar firmeza, mostrar eficiencia, mostrar generosidad, mostrar coherencia, mostrar hermandad, que ese es el marco en el que vamos a poder desterrar esa forma de hacer política tan desastrosa que tenemos en este momento y que hemos tenido en otros momentos de la historia. Yo estoy muy esperanzada, estoy absolutamente confiada de que el nicaragüense y la nicaragüense es capaz de retornar a la democracia y la libertad, y estoy segura que eso va a suceder más temprano que tarde. La dictadura ha intentado normalizar la situación y no ha podido de todas las formas que ha querido. Vemos cómo tuvieron que liberarnos a nosotros, pues. Y así como nos liberaron, van a tener que ceder en la liberación de los que aún están presos, incluyendo a nuestro obispo, Monseñor Rolando Álvarez. Al final la dictadura termina cediendo de lo que jura que nunca hará. Veamos cómo avanza también lo de la justicia a nivel internacional. Son procesos largos, pero ya están encaminados. Y definitivamente ser una dictadura tranquila no se le está cumpliendo a Daniel Ortega. Así que definitivamente donde estemos los nicaragüenses, fuera de las fronteras, ahí vamos a llevar esa patria en el pecho, en el hombro y en las acciones para lograr su libertad. Y a lo interno, las personas, de la manera más impensable, están actuando a favor de esa esperanza. Porque el hartazgo nos moviliza. Y es que queremos salir del régimen portando todavía hay esperanza. Sí, va a haber democracia y va a haber justicia en Nicaragua. Más pronto de lo que algunas veces nos imaginamos. Porque estamos en resistencia, porque seguimos en resistencia, porque estos cinco años no han sido en balde, porque cada vez tenemos más convencimiento de la importancia de la libertad, del derecho de cada persona a decidir, a pensar, a hablar, a hacer lo que ella quiera hacer y la importancia de la justicia para ese camino. Porque sabemos que el silencio, que volviera a ver a otro lado, no nos ha llevado a ningún lugar como país. Que esas heridas siguen abiertas y que para sanarlas tenemos que trabajar por la justicia, porque haya verdad, porque los crímenes tengan respuesta. Habemos muchos nicaragüenses dentro y fuera del país que hemos decidido consagrar nuestra vida, hacer nuestra misión de vida, esa búsqueda de justicia. Y hacerlo no desde la venganza, no desde el odio, sino desde la no violencia, pero con un clarísimo sentido de la memoria, de la búsqueda de la verdad y de la justicia. Los que nos escuchan tienen que saber de que no están solo los nicaragüenses que resisten en cada municipio de Nicaragua, en cada barrio, en cada ciudad, los miembros de la comunidad y feligresía católica, los periodistas, los trabajadores del Estado que están hartos de no tener un trabajo digno porque se les manipula, los nicaragüenses que no pueden ejercer su opinión política, los estudiantes que no pueden ejercer una carrera universitaria o estudiar en secundaria libremente porque les cierran sus universidades, las madres que ven cómo se están yendo, sus hijos del país. Todas estas personas deben saber que habemos nicaragüenses que nos hemos comprometido toda la vida hasta ver una Nicaragua libre, una Nicaragua justa y que no van a estar solos. Ese es el compromiso.